Tu dices que me quieres Me sigues engañando, me sigues mintiendo, yo no creo más en ti Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más Tu cariñito, se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más Tu cariñito No sigas insistiendo, no pierdas el tiempo, que lo nuestro terminó No sigas insistiendo, no pierdas el tiempo, que lo nuestro terminó En ti ya no confío, tú ya no eres mío, yo tengo ya otro amor En ti ya no confío, tú ya no eres mío, yo tengo ya otro amor Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más Tu cariñito Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más Tu cariñito No sigas insistiendo, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más No sigas insistiendo, no pierdas el tiempo, que lo nuestro terminó No sigas insistiendo, no pierdas el tiempo, que lo nuestro terminó En ti ya no confío, tú ya no eres mío, yo tengo ya otro amor En ti ya no confío, tú ya no eres mío, yo tengo ya otro amor Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más Tu cariñito Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más Tu cariñito Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más Gracias.